Hola chicos y chicas, aquí Airwars Studio trayendo otro nuevo capítulo de The Phantom Pain. Bien, creo que ya estamos en el final de la primera misión del rescate de Miller. Aquí en teoría es donde retienen a nuestro compañero y vamos a ver si lo salvamos sin percances. Ahí, vale, pues no puedo subir por ahí. Vale, vamos a intentar que no nos vea nadie, vamos a intentar llegar a Miller. A ver si lo conseguimos. Vale chicos, extremo cuidado. Vale, ahí hay una persona. Si entro lo más seguro es que rompa el cristal. No nos conviene llamar mucho la atención. Vale, vamos a subir por aquí. Me da muy mala espina esto chicos. A ver dónde está la puerta. Arriba este. A ver... El de la luz me cae mal. Vas a dormir. Tío te he dado eh. Duerme tío. Joder tío. Casi me pillan. Vale, a ver dónde voy. Es que quería entrar por aquí. No estoy, no estoy, no estoy. Vale, es que hay gente dentro. Ahora sí. Vale, ¿dónde está la puerta? Que en teoría debería entrar. Ah, vale. Tío, hay que ser ya malos eh. Vale, tú te vienes dentro otra vez. No llamemos mucho la atención. Vale. Vale, chicos. Lo tenemos. Pedazo perdorolo eh. Si tendría que haberme dado más. Oye, aquí se está durmiendo. Bueno, en teoría está durmiendo así que... Hostia, se ha despertado. Tío, duérmete. Si estabas bien durmiendo, hombre. Mierda viene gente, chicos. No me gusta esto. Vale, vuelvo a tener silenciador. Ah, pues no. Coño. Qué manera de agobiar, tío. Qué manera de agobiar. Mira que no quiero ir a los Rambo, pero... Ni tampoco voy a los Rambo, pero... tan difíciles... que no te descubran. Joder. A ver, me gusta eh. Me está gustando que sean tan... tan buenos los... ¡Eres mío! Joder, al final no me van a caber ya en esa casa. Vale, a dormir con tus amigos. Vale, estoy muy cerca ya de que hace mira Miller. Bueno, ahí se verá un poquito menos. Vale, vamos a intentar investigar un poco todo. Vale, oigo algo eh, chicos. Creo que está aquí. Esto es la música de paz. Sí, es la música de paz. Vale. Parece que creo que hay alguien aquí eh. Cuidado. Es... Sí, creo que es Miller, chicos. ¡Muy bien, Carlos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No más uso para mí, ¿eh? Kaz, es yo Estoy aquí para que te salga Snake ¿Has hecho algo con tus ojos? No, es... Es solo brillante ¿Qué te ha llevado mucho? Hablaremos, pero no aquí Joder, tío. Sin un brazo, sin una pierna... La extracción llegue a la base. Te aseguraste el objetivo. Le enviaré al chopper para que te salga. Haz tu camino a la RV. Puedes ver la ubicación en tu hidroide. Vale... ¿Tan lejos, tío? Bueno... Ahora que... Tu edad no te ha desplazado un poco. No es más tan pesado, ¿verdad? Es posible. Tú tranquilo. Creo que los he dormido todos. Estás a un kilómetro, tío. Lo siento, Kaz. Pero... Creo que... Me vas a oír poco hablar. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Pero tenemos que mirar. Hay algo que te mostraré. Hay algo que te mostraré. Tienes una nave que el LZ. ¡Aquídate! Vale, tú tranquilo. Ahora me lo enseñarás. Cuando lleguemos a la Mother Base y te asientes un poco. Vamos. Ya estamos llegando. Por lo menos no me ha visto ningún enemigo. Lo hemos hecho bastante bien para hacer nuestra primera misión. Por el momento todo sigue al mismo nivel. Músicas... Es que pensaba que había visto algo brillar. La música está bastante bien. Vale, a ver. ¿Dónde está? Creo que es por detrás. Hay que ver qué fuerza que tiene Big Boss, tío. Voy a tener a alguien encima y correr a esa velocidad. Vale, ya estamos en casa Miller. ¿Qué coño? ¿Qué está diciendo? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Qué coño? Vamos a ver dónde me voy, tío. Me queda un poco... Te has puesto ahí, eh. Espérate. A ver. ¿En serio tan lejos? Hombre, lejos más que nada porque estoy rodeado de mierda. Bueno, pues tendré que ir por aquí. Solo queda este camino. He pensado que podrías ir por todos lados. O sea, aquí tienes pequeños límites. Mierda, chicos. ¿Cómo paso por aquí? ¿Qué viene? Joder, eso está apetado. ¿Qué hago, tío? Encima no puedo matarlos, creo. Dios, chicos. Me quedo un poco enganchado. Mierda, estoy muerto. ¿Qué coño? Se saca una pistola de la manga. Vale, pues me voy. Era hora. Ahí está el helicóptero. Bueno, pues no sé si había que hacer eso. ¡Hostia! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Joder! Me hace tensión, ¿no? Además son muy chetos los tíos esos. ¡Una cabra! ¡Joder, cómo corren! Vale, yo creo que estoy alucinando. Y además, de verdad. ¡Vamos! Caballito, confío en mi vida en ti. Coño, ¿qué era eso tío? Esa es la unidad que nos atacó antes. Nos vinieron muy rápido, en el mismo tipo de misto. ¡Nos hombres! Los survivors de hace nueve años fueron eliminados en minutos. No sé qué quieren, pero es ellos. ¡No errores! Así que fueron ellos los que nos atacaron. Vaya, pues... Normal que nos mataran enseguida. Ahí, me he caído. Podemos irnos. ¡Vamos! 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 Vale, primer capítulo completado. Rango, rango... Casi S, tío. Ha faltado el poquito. Para la S. Vale, no está mal. Ya tengo 32.000 de pasta, tío. Ah, no. 327.000, tío. Madre mía. Que mal cuento a veces. Bien. Vale, pues vamos a ver la escena. Siguiente. O no. Creditor. Pero bueno, vamos a ver la intro del siguiente. O no, lo dejaré para el siguiente mejor y así empezamos todo bien como toca. Así que bueno, hemos conseguido Afganistán hoy información previa de Ocelot. En el siguiente a lo mejor sí que empezaremos a escuchar algunas cintas porque sería cuestión para no dejárselo para más adelante y así oírlo al momento. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Habremos terminado, imagino, el capítulo de la venganza. Hemos hecho la primera misión de salvar a Kazimila Miller. Y ahora ya solo queda ver qué pasa, ¿no? Imagino que reconstruiremos la Mother Base y volveremos ahí. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. A ver, que tampoco sé lo que vamos a hacer. Imagino que haremos eso, lo de la Mother Base. Pero bueno, ahora lo veremos en el siguiente capítulo. Creo que os haya gustado. Un placer teneros de vuelta a la serie. Y espero que lo apoyéis para que pueda ir subiendo más capítulos de este gran juegazo. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo de The Phantom Pain. Adiós, chicos.